¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Izquierda 4, 40! Precaución, izquierda 5, larga, abre, salto, cresta. ¡Strecha 4, media larga, cresta, cresta! ¡Strecha 3, en bache, 60! Precaución, izquierda 4, en salto, cresta, abre, 80. ¡Izquierda 4, sigue 80, y cresta! ¡Strecha 3, por izquierda 2, salto largo! ¡Strecha 3, tierra, no atajar, a salto, cresta! ¡Strecha 5, media larga, en baches! ¡Strecha 4, media larga, izquierda 5, media larga, en salto, cresta, 40! ¡Strecha 4, media larga, izquierda 6! ¡Strecha 6, larga, para sigue al centro, en gran salto, 80! ¡Strecha 4, media larga, en salto, cresta, 40! ¡Strecha 4, abre, izquierda, en bache! ¡Strecha 4, abre, izquierda 3, en bache! ¡Strecha 3, media larga, abre! derecha 3 izquierda 6 seguir derecha, empache, cresta 60 precaución, bache para izquierda 4, cierra 3, cresta, mal penalti derecha 2, medio larga izquierda 3, abre 60, ingresa en cresta derecha 5, 80, cresta izquierda 4, cierra en cresta, 60 en baches derecha 5, 80 por el nivel atención, derecha 4 en cresta, abre y sigue 80 izquierda 5, en salto derecha 5, para derecha 5, mantener derecha 5, largo, sigue empache, izquierda 5, 40 gran bache, derecha 5, larga, 40 bache, valen derecha 4, empache, cresta 60, empaches izquierda 5, larga, sigue imposible, salto, cresta 40 hasta meta ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.